hola amiguitos que tal estáis bueno soy luis mengual y estáis en el canal de aviar y mengual bueno voy a hacer un vídeo cortito 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 por el revuelo que se está montando hoy en las redes sociales y no voy a ser el primero pero tampoco quiero esperarme al sábado para que la cosa se vaya de madre voy a deciros una cosita el revuelo todo viene porque en fin ha salido las inscripciones al mundial y el precio que hay por ejemplar bueno el precio que hay que pagar por concursar con un pájaro en un mundial en el mundial de nápoles en este caso es de 19 euros más 12 por un catálogo dónde va a llegar esto me gustaría que comentaseis y que opinión de lo que está pasando de lo que de lo que de lo en que se está convirtiendo esto hablo como creador y hablo como persona aficionada a esto ni como juez ni como nada que nadie tome represalia es que venga bueno siempre va a haber algún tontorrón que se va a meter pero realmente veis una cosa buena y una cosa viable y una cosa sensata a pagar 19 euros por un pájaro hace mucho viento me pone aquí de verdad de verdad que es necesario pagar 19 euros por un pájaro a mí me parece algo bueno descabellado parece algo descabellado porque vale ese precio porque porque 19 euros un ejemplar es el gasto que tiene un ejemplar de concursar en un mundial real es decir es el pájaro cada pajarito nuestro consume 19 euros entre porteadores estancia allí viaje realmente 19 euros es lo que vale por eso digo que espero que comentéis y que opinéis de esto a mí si me preguntáis personalmente para mí eso es yo no sé las cuentas que lleva que lleva como ni me parece ni soy el indicado para hablar de cuentas pero como de esta parte de la barrera como de esta parte de la barrera veo un poco exagerado este precio y deja entre ver más que el mundial aparte de que es un negocio que ha dicho ya en muchos de mis vídeos nada más hay cabida para la gente qué negocia con los pájaros no en precio muy elevado hay muy poca competencia y los que compiten ganan el mundial normalmente esta gente que compite en los mundiales no lo ves en ningún sitio más y después venden sus pájaros a un muy buen precio no se ha convertido en algo sano porque hay mucha gente que no puede competir porque alguien que lleve por llevar cuatro pajaritos al campeonato de españa que le cueste 100 euros por bueno no está la cosa hoy en día muy buena no hay una economía muy alta y continúo creyendo que es un negocio y continúo creyendo que la gente que va a esos sitios el 90% es gente y compite que vive de los pájaros y si no vive de los pájaros un gana dinero de los pájaros el 90 o el 80 va para que no para que no os enseñéis conmigo y ni saquéis la navaja el 80% de gente es la que veis siempre vemos los mismos criadores en los mundiales son gente que después bueno ganan un mundial y te piden un pastón por el pájaro pero yo creo que eso es una salvajada con los tiempos que corren con la con la recesión que se avecina con la gana de unir a los criadores y con la gana yo creo que no es un buen camino que lo anoten todo si hay si hay dirigentes sensatos que se lo anoten bien porque creo que desde el punto de vista de aficionado creo que no es un buen camino y creo que no es algo sensato vale la palabra sensata y si esto va a ir así va a llegar el momento que la gente que la aficionado real que tiene amor por los pájaros no va no va a competir nunca en los mundiales es decir que se lo hagan mirar mucha gente que hagan bien las cuentas y que vean lo que hay los jueces en los mundiales no cobran ojo los jueces son los mundiales no cobran los jueces o mj en los mundiales no cobran solamente es el gasto de desplazamientos y los gastos de manutención de los jueces no sé no sé dónde está fallo no sólo está fallo pero que cuando tú ves que una inscripción de un pajarito que son casi 20 euros más un catálogo cuando hoy en día estamos intentando ahorrar en papel y va todo por mail que te hagan pagar un catálogo de 12 euros me parece un abuso venga pues amiguitos os dejo espero que gustó el vídeo y nada es mi opinión nos vemos en el próximo vídeo hasta luego